Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la isla de Inki. Como sabéis, The Dig es una de mis aventuras gráficas favoritas. Tenéis la lista de reproducción aquí en el canal, porque ya lo hicimos. Pero en esta ocasión me gustaría ahondar un poquito en las curiosidades del juego, porque fue algo que os comenté de pasada un poco en la serie del juego, pero me gustaría comentarlo más a fondo, como ya digo. Cuenta la historia que Steven Spielberg ideó el guión de The Dig para la serie Cuentos Asombrosos, y le dijeron que no porque iba a tener un coste impresionante, al igual que hacer una película, porque como ya os dije, era un guión de una película también, para poder hacer una película. Y cuenta la historia que Steven Spielberg se fue al rancho Skywalker, habló con Josh Lucas, y por lo visto le insistió bastante en que LucasArts desarrollara The Dig, una idea bastante grande por parte de Steven Spielberg. Y como ya sabéis, el juego salió a la luz, pero tuvo un gran camino, un largo proceso de producción. Tanto es así que el desarrollo se reinició tres veces. La tercera versión es la que conocéis, la que todo el mundo hemos jugado, y la que se puede jugar, porque de las demás no hay ninguna versión. Y bueno, como ya digo, George Lucas da el visto bueno a The Dig. Iba a ser un drama bastante violento, de hecho. Y bueno, comienza el primer equipo del juego, comienza liderado el equipo porno a Fallstein. Venía de ser el jefe de proyecto de Indiana Jones y la última cruzada, otra gran aventura gráfica. Comenzaron el juego y la historia contaba como un grupo de astronautas partía en una misión para desviar el cometa Atila, algo que ya conocéis. Y el juego empezaba exactamente igual que lo hace, lo que pasa es que después de varios meses el proyecto se canceló, y meses más tarde era reiniciado de nuevo. En este caso fue Brian Moriarty, el creador de Loom, el que cogía la batuta del equipo del juego, y empezaron a hacer el juego de cero, desechando todas las ideas de la primera versión, como un componente RPG que querían incluir. Y además Brian Moriarty recibió indicaciones específicas de Steven Spielberg de que no escatimase con la sangre. Se dice que en determinados momentos incluso Spielberg sugirió que la hemoglobina saltase a la cámara ante los ojos del espectador. De hecho la historia de esta segunda versión es prácticamente la que se ve en la versión final, pero más sangrienta. Y además se añadía un cuarto protagonista, Toshi Olema, que era un hombre de negocios japonés. Por eso hay algunas carátulas del juego que se muestran con cuatro astronautas, en vez de tres. Y además de eso el cambio más importante es que en vez de usar el motor SCUMM, utilizó un motor llamado StoryDroid, que tenía una interfaz diferente. Aquí os dejo imágenes de un programa de televisión británico, en el que enseñan esa versión de The Dig, con motivo del lanzamiento de Sam & Max. Sí. Finalmente, aquí es un preview de la última película tie-in. Estos son los primeros películas de The Dig, un juego basado en una idea de la película directora Steven Spielberg. Es un aventurado diseñado en el espacio deep, que eventualmente incluirá algunas nuevas nuevas técnicas de gráficos y un increíble array de colores. Por lo visto, el juego se convirtió en un juego tangore, que tuvieron que cancelarlo de nuevo, porque era muy sangriento y habría sido un fracaso bastante estrepitoso, con lo cual se para el desarrollo. Y bueno, como ya sabéis, a la tercera va la vencida. En el tercer desarrollo, que es el que conocéis todos, Sinclair fue el jefe del equipo. En este caso no volvieron a empezar de nuevo, sino que utilizaron gran parte del material de Moriarty, pero sí que volvieron al motor SCUMM y quitaron al cuarto personaje. Además de cambiar el nombre de Judith Robbins a Maggie Robbins, redibujar los sprites de los personajes y cambiar gran parte de los diálogos. Y finalmente la tercera versión es la que todos conocemos, una versión que la verdad es que llegó bastante tarde, y por eso creo que tiene tantas críticas negativas. El juego cuando salió ya no era un alarde gráfico, y además de ello era un juego serio. La gente que estaba acostumbrada a LucasArts estaba acostumbrada a juegos de risa, juegos de humor, pero este era serio, no obstante me parece una de las mejores aventuras gráficas de LucasArts, como ya os dije cuando hice el juego. Y bueno, os dejo aquí con más imágenes de las versiones tempranas del juego, y nos vemos en el próximo vídeo amigos. Espero que os haya gustado este, si ha sido así darle a like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos, comentar lo que queráis, y si os gusta el canal os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Eladinky amigos, chao. Eladinky amigos, chao. Eladinky amigos, chao. Eladinky amigos, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.